Gracias Maru, nos metemos en el atletismo. El domingo hubo actividad en nuestra ciudad con la corrida desafío de los Molinos con diferentes categorías. En la principal, Cintia Vidal ganó entre las damas en tanto que Darío Taucano fue finalmente el vencedor en los caballeros. También hubo otra distancia, la de 10 kilómetros. Allí el vencedor entre los caballeros fue Adrián Montesino, en tanto que entre las damas, Yamila Calfú se quedó con la prueba de 10 kilómetros. Justamente, a la ganadora, escuchamos. Bien, me sentí bien, pero re dura la carrera, mucho sol. La verdad que no pensé que iba a llegar primero, la verdad no me lo esperaba. Corro muy, hace 6 meses empecé a correr y bueno, pero no pensé que iba a ser tan dura, la verdad, pero bien, contenta. Siempre hice actividad, ¿no?, en gimnasio y eso. Mi marido también corre, bueno, él también me ayudó un poco. Empecé a correr de a poco los fines de semana, después me entrenó hace 6 meses recién. Y bueno, y esta debe ser la séptima carrera que corro. No sabía que no iba a haber puesto de agua, no me llevé, me llevé un gaitón en la mano, se me recalentó, pero bueno, tomaba de vez en cuando, me ayudó bastante porque si no, no sé, que hubiera pasado, hubiera abandonado. Pienso yo, no sé, en el kilómetro 10, más o menos, ahí ya no tenía fuerza, pero en el último tramo que acá que llegué a los 100 metros le metí fuerza y bueno, llegué. Creo que una hora 5 más o menos le metí. Sí.